Sentir de pronto amanecer Con una inmensa claridad Dejar atrás lo que era gris Para descubrir lo que es verdad Poder vivir la realidad Sin el ayer o el que dirá Todas esas cosas que pensamos sin pensar Eso es del amor en despertar Abrir los ojos y soñar Que tienes todo para amar Sentir que te habla el corazón Y que puedes dar felicidad Mirar al mundo con bondad Poder llorar y suspirar Todas esas cosas que nos pasan sin sentir Eso es en la vida el despertar Que tienes todo para amar Querer bailar Querer bailar, querer cantar Querer la vida y sonreír Tener un cielo de ilusión Y poner tu amor en un altar Poder vivir la realidad Poder vivir la realidad Sin el ayer ni el que dirá Todas esas cosas que nos pasan sin pensar Eso es del amor en despertar Eso es del amor en despertar Oh, 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 oh oh, 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 oh,